Gracias Se sonríe ahora Es la más seria del grupo No, que me haya puesto seria por lo otro No, déjame una cabeza por si acaso Oh Seguimos hablando del ajo Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos aquí en Diálogo Deportivo Estamos pegaditos a la otra pausa pero Aquí el tema principal es ese El ajo negro Algo, algo, algo se quedó por ahí Hay algo que todavía No, que quizás Quieren aprovechar la oportunidad para compartir Con la gente sobre el producto, para que se motiven Claro, en general Lo que si quisiera compartirles Es la información de temas médicos Porque el ajo es uno de los ingredientes Que podemos incorporar a la cocina Sin embargo hay muchísimas cosas que son buenas Para la salud y yo en mi página De Facebook tengo muchas charlas Sobre temas de nutrición, temas de ejercicio De pronto Eso, ustedes podrían poner en Facebook, podrían poner doctor.rafaelmartinezmori Y ahí van a ver las charlas que tengo Ya sobre nutrición, sobre los carbohidratos ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son malos? ¿Qué son las proteínas? También sobre las grasas Ese mito de que Ah, las grasas son Depende pues ¿Qué grasa va a ser buena? ¿Qué grasa va a ser mala? Entonces Todo eso Lo podrán encontrar en mi página de Facebook Doctor.rafaelmartinezmori Eso en cuanto a la parte de información médica Sobre el tema A mí me encanta ese caldo Con ese hueso Que está llenito La chucuzuela Ay, ese rico La grasa pura Eso es Que es mortal Bueno, es que depende ¿Qué tipo de grasa sea? Ya si vemos a nivel molecular Las grasas poliinsaturadas Son las grasas que Tienen enlaces moleculares débiles En diversos sitios O sea, poliinsaturadas Quiere decir que en diversos sitios El enlace molecular está débil Estas grasas Al momento de cocinarlas Van a producir los radicales libres A diferencia de las grasas saturadas Que son grasas que A nivel molecular Son estables en todos sus enlaces Entonces ¿Qué grasas son poliinsaturadas? Por ejemplo Las grasas fritas Refritas Que estamos consumiendo En sitios de comida procesada Esas son las grasas Que van a generar los radicales libres Que nos van a ir conduciendo Poco a poco Hacia la enfermedad ¿Y qué enfermedades? Básicamente Las mayores causas de muerte En nuestro país Según el INEC En el 2014 Son infarto cardíaco Son la hipertensión arterial La diabetes Y las complicaciones De Ah, bueno Y también Esas son las tres principales Entonces Son enfermedades Que se van desarrollando A lo largo del tiempo O sea, que van ocurriendo No en un mes Sino a lo largo de años Y justamente Con el estilo de vida Nosotros podemos hacer Que se vaya acelerando Este proceso de degeneración O podemos detenerlo O incluso revertirlo Mediante lo que estamos comiendo Mediante cómo hacemos ejercicio Y diversos factores Además Como la calidad del sueño Y el manejo del estrés Muy bien Muy bien Como Como Hemos estado un poquito Nosotros también con la broma Vamos a creer que es lo que le voy a decir Sí Pero acaba de llegar Uno de los integrantes célebres De diálogo deportivo Él es Pepe Cebolla Y Él sufrió un derrame Es en serio lo que le digo Él sufrió un derrame cerebral Sí No, no, no Ah, bueno Acá Es otra historia Pero le cuento Acá le echaron la culpa Que más bien era Quedó mejor Ya, entonces Personas que están en este proceso De rehabilitación De recuperación El consumo de este producto Le ayuda No le ayuda Le perjudica Qué sé yo Bueno Hablar un poco del derrame Como tal Él sufrió derrame Claro Eso ya es una Ya es una situación Que según Cuán severa sea Van a ser Las complicaciones En la persona Básicamente estamos hablando De que un área del cerebro Ha muerto Puede haber diversas causas Pero sin embargo El cerebro se va adaptando El cerebro va cambiando Según el estímulo Que haya obtenido Por esto es que la persona Puede rehabilitar El toma trabajo Pero justamente Mediante el esfuerzo Mediante el trabajo constante La persona puede recuperar Hasta cierto punto Parte de las funciones Que hayan sido alteradas Durante este evento Entonces También Importantísimo La prevención Algunos de estos casos Ocurren De manera súbita Sin embargo Hay otros tipos De eventos Que si pueden ser Dependiendo De cuál sea La causa Que lo ocasionó Sin embargo Si importa mucho La calidad De la nutrición Del ejercicio Para ir previniendo Por ejemplo La acumulación De la grasa En las arterias Que se llama La aterosclerosis La aterosclerosis Quiere decir Cuando ya vamos Acumulando el colesterol Ya va tapando Las arterias Y esto genera Que ya la sangre No vaya fluyendo Entonces Todos estos procesos Son algo Que va ocurriendo A lo largo de décadas Y que nosotros Podemos ir acelerando O deteniendo Según cómo Estemos viviendo Nuestra vida Eso como para acotar Ya perfecto Este Algo quería agregar Para hacerle Pero bueno Dice que Dice que si se pueden Recuperar las funciones Normales En el cerebro Dependiendo Dependiendo del grado De lesión Que haya habido Bueno la lesión De mi colega Ha sido severa Realmente Claro Pero igual Nada pierde Intentando No haciendo Esos ejercicios Bueno ya Eso sería un tema Que requiere Una valoración Individual Y una rehabilitación Por parte De un profesional O sea la idea Es tratar En la medida De lo posible Recuperar Todo lo que Haya sido Perdido Bien Vamos a aprovechar Que salude rapidito Que ha llegado tarde Porque precisamente Por el tema De la terapia Y no sé Si le puede Plantear Alguna interrogante Hoy estamos hablando Del ajo negro Que hizo un producto Que lamentablemente No lo conoció Usted a tiempo Mi querido Pepe Cebolla Buenas noches Que tal Ollente del país Buenas noches Aquí en diálogo deportivo De Radio Caravana Satélite La líder mundial En noticias de deporte A nivel nacional Internacional Caravana Que en sintonía Nadie nos gana Que tal Compañero Doctor Doctora Compañera Compañero Señorita Buenas noches Bueno Bueno En cuanto al asunto Del ajo Yo soy comelón De ajo Desde muchachos Como hierbita Cebolla colorada Blanca Ajo Hasta por los Ojo Todas estas cosas Pero sin embargo Comiendo Todas estas cosas Lo que usted Acabo de decir Hace unos Un instante De la grasa Eso fue mi problema Porque Por eso es que Me dicen Pepe Cebolla Porque como Comía bastante Claro Y se fumó Con helado Y tal Era un Descontrolado Total Ahora estoy A punta de dieta Broccoli Pero ya sin cerebro Pero ya sin cerebro No pues Estamos Iguales El doctor Día a día Día a día Nosotros estamos perdiendo neuronas Principalmente creo que es Tratar de que nuestro estilo de vida Sea lo menos conducente A esto de aquí Tenemos que tratar de Igual sacar Con lo que tenemos Porque todos tenemos Nuestras dificultades Nuestras oportunidades Tratar de sacar el mejor provecho Con lo que tenemos a disposición Eso sí Y yo agradezco muchísimo A la clínica Guayaquil Número uno en el país Al doctor Roberto Gilbert Y yo Yo le debo la vida A Dios Y al doctor Roberto Gilbert Mi vida Yo no sé cómo pagarle Al doctor Roberto Gilbert A Dios Y le ponen adelante Ya sabes Por qué razón Porque Humildemente Tengo que decirle No me ha cobrado Un centavo Al doctor Roberto Gilbert Concentrando Entonces en ese asunto En ese aspecto Sí Primero me Me ha solucionado mi vida Dios y al doctor Roberto Gilbert Y Segundo pues seguir Viviendo Que es lo más importante Voy a cumplir 65 años Estoy feliz Porque acaba de decir Nacer una nieta Recién En este instante Mi nieta número 39 Felicidades 39 29 Que yo tengo 15 hijos Y todos ya tienen compromiso Bien Pepito Bien Tengo tres nietos Tres nietos Está bien Un saludo extenso Y soy joven ¿Cómo ha crecido la familia? ¿Cuántos años tiene usted? 65 en marzo Voy a cumplir Soy muchacho Y sigo siendo joven Así es Me siento joven todavía Claro Pero no se olvide Que hoy tenemos Al ajo negro Sabor dulce No pica Vamos a repasar 100% energía natural Reduce el colesterol Disminuye el estrés Refuerza el sistema Inmunológico La carta de presentación Inicial Entonces ¿Qué le podemos reforzar A la gente Para que Esté al tanto Esté al tanto De las bondades Del ajo negro Claro Bueno Los puntos de venta Estamos promocionando En los Ceibos La tienda saludable Super sano Que está en el centro comercial Plaza Ceibos En el sector de las cumbres Como en la entrada Para la perimetral En los Ceibos Y es un local De productos saludables Tenemos alimentos saludables Productos de higiene personal Limpieza del hogar Y estamos abiertos De lunes a sábado De 9 y media de la mañana A 8 de la noche Y las redes sociales En Instagram Es Arroba SuperSanoStore Y para la información médica La información médica Que yo estoy dando Las redes sociales En Instagram Arroba Doctor.RafaelMartinezMori Y también nos va a acompañar Pepa Con los otros puntos de venta En la ciudad de Guayaquil Bueno Antes de eso Quería mencionarles Que pues Bueno Para las recetas Porque la gente Está diciendo Bueno Lindo el ajo Pero y cómo lo hago Cómo lo pongo Cómo lo incluyo En la familia Porque muchas veces Causa resistencia A meterse a la pepita De ajo A pesar de que No tiene ese sabor fuerte Entonces les quiero Recomendar Que sigan mi cuenta Que es Salud con sabor By Pepa En donde ustedes Pueden ver recetas saludables Con un enfoque casero O sea Comiendo nuestra comida Casera Criolla Tratar de tunearla Con alimentos buenos Para que pueda Tratemos de consumir Lo nuestro Pero de una manera Un poco más saludable Para el día a día ¿No? En el pollo asado Que es el preferido El pollo asado Está bien La cosa que No hay que ponerle Cositas ahí Que no son buenas Pero de ahí Que podemos comer Pollo asado Podemos comer Pollo asado Si es que no existe Un diagnóstico Que nos diga Que no lo podemos comer O sea La cosa es que Este ajo Es un alimento De la tierra Es un alimento Que está allí Y que debe ser Considerado como eso Como un alimento Que nos brinda La tierra Y que tiene Unas propiedades Muy buenas Y que de alguna manera Nos pueden ayudar A un acompañamiento Ya sea en un protocolo Médico O por prevención También Muy bien Así es Queridos doctores Entonces creo que Doctores Porque esto no es De serlo para mí Sino es parecerlo Y la exposición De ella también Ha sido Muy clara Estamos a las órdenes Aquí en Diálogo Deportivo Para seguir con la difusión Todo para la gente Que sepa lo que es Este producto Sí, listo Muchísimas gracias También a todas las personas Que nos han escuchado Esta noche Bueno, gracias Y los esperamos Que visiten nuestras páginas Para que puedan ver Más información Que sea complementaria A lo que hemos hablado El día de hoy Porque aquí esto está muy hablado Y ahora hay que hacerlo ¿Verdad? Hay que lucrarlo Claro que sí Nos vamos a la pausa ¿No? Nos vamos a la pausa En Diálogo Deportivo Y regresamos Muy bien Muy bien